Orgullosa El lorense siempre se ha distinguido, en ser el preferido de nuestra gran nación El lorense es oro en su palabra, es oro en su terruño, oro en su corazón Razón tienen de conocer el oro, que es el rico tesoro que tiene mi país Él ya conozca el oro, tierra que es su primor Sus mujeres son lindas, sus hombres de valor El tragor de metralla y la batalla con el nación Él ya conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador Desde Puerto Bolívar a Marchala, conozca por escala el oro de Ecuador Sarumabillas, pasajes, venta rosa, el guado cordobelo, las bajas para caberir Arenillas con chacras y guatillas, con chilla y atahualpa, que adornan un jardín Esto es arte de lo que cierra el oro, venga conozca todo, desde el principio o final Razón tienen de conocer el oro, que es el rico tesoro que tiene mi país Venga conozca el oro, tierra que es su primor Sus mujeres son lindas, sus hombres de valor El tragor de metralla y la batalla con el nación Venga conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador El tragor de metralla y la batalla con el nación Venga conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador